Tras reunirse con los distintos grupos municipales que forman el Pleno de la Corporación Municipal, las empresas de los polígonos industriales de Puerto Real, Tres Caminos, Río San Pedro y El Trocadero han emitido un comunicado instando a los mismos a realizar mociones para que se comprometan a la adecuación de los mismos a través de los plenos. Los mismos piden más limpieza, recogidas de basura, periódicas y un mantenimiento que ayudara a atraer nuevas compañías, algo para lo que se espera un plan de choque municipal durante este mes de mayo y que podría comenzar en los próximos días. Asimismo, también piden que se modifique la baremación para calcular el importe de la prestación patrimonial de carácter público por la gestión y retirada de residuos sólidos urbanos, una tasa de residuos que trae de cabeza a los comerciantes y empresarios de Puerto Real y que esperan que se rebaje y sea más equitativa para todos. Junto a ello, esperan que se cree una mesa de trabajo para que se pueda abordar este asunto.